Hola, en este vídeo voy a hacer una introducción general a lo que son las herramientas de Okapi Luego veremos ya diferentes aplicaciones, cómo funciona, pero un poco la idea general Okapi proporciona una serie de herramientas muy interesantes para realizar una serie de tareas de conversión, de uso de memorias, de consultar recursos, de transformación Incluso proporciona la posibilidad de crear una serie de pipelines, que son conjuntos de instrucciones seguidas Con lo cual se amplían muchísimas posibilidades porque podemos hacer un proceso concreto que no existe Crearlos nosotros mismos, todo ello de una manera bastante sencilla Yo estoy en Linux, pero funciona perfectamente en Windows y en Mac Estoy en este directorio, vosotros lo podéis hacer con Windows y con el explorador de archivos Lo que vemos son una serie de aplicaciones, Rainbow, Rattel, Checkmate y Tical Ahora vamos a explicar un poco Rainbow y Tical, las otras las explicaremos otro día Aquí la cosa fundamental es Tical, Tical es una aplicación que funciona bajo línea de comandos, de un terminal En Windows sería que funciona con la pantalla de símbolo del sistema Entonces, perdonad porque me falta la SH Si la ejecutáis te da toda una serie de instrucciones, de todo lo que puedes hacer Entonces va con línea de comandos, etc. Lo utilizaremos porque vemos que es muy útil y en casos concretos es muy sencillo Porque aprendemos cuáles son las opciones y simplemente las utilizamos Pero lo interesante es que muchas de las funciones que proporciona Tical Están en una superficie gráfica bajo la aplicación Rainbow Si la ejecuto, aparece una pantalla como esta, la he ampliado Entonces aquí hay que tener en cuenta que es una aplicación para realizar muchas tareas Así que tiene una estructura general, en la que tenemos un par de listas, no, tres listas de entrada Aquí es donde vamos a poner los archivos a tratar para un determinado proceso Tenemos las tres listas de entrada Ahora me preguntaréis, ¿para qué procesos? Bueno, ahora lo ponemos un poquito de manera general, pero se pueden hacer muchas cosas Entonces, podemos decir las lenguas y las codificaciones de caracteres Para según qué procesos, cuando pongamos aquí un archivo Le diremos que es de tal lengua, la que sea Y que utiliza una codificación de caracteres determinada Y algunas otras configuraciones que permitirán especificar otros aspectos Entonces, no voy a hacer nada en concreto ahora, solo es para lo que veáis Entonces, por aquí tendréis un menú Y en este menú hay diferentes utilidades ya creadas En el sentido de, por ejemplo, para crear un proyecto de traducción Que ya lo veremos, ¿eh? Para buscar y sustituir en ficheros Utilidades de XML, validarlas, analizarlas, etc. Extracción de terminología, muchas cosas Pues hay una serie de utilidades ya creadas Pero también, lo veremos también más adelante Podemos crear nuestras propias utilidades Añadiendo una serie de pasos seguidos Que configuran una nueva aplicación Ahora queda un poco, digamos, abstracto Lo veremos en casos concretos Pero podríamos hacer un proceso que primero segmentase el archivo Que hiciese unas sustituciones Que después le añadiese una serie de cosas Que después lo cerrase, etc. Darle un nombre Y eso lo podríamos ejecutar siempre sobre un archivo O sobre todo una lista de archivos que pondremos aquí ¿De acuerdo? Entonces, de manera muy genérica, ¿eh? Rainbow es una aplicación que proporciona muchas utilidades Y que además permite crear nuevas utilidades Creando estos pipelines Que son listas de instrucciones que se van a ejecutar ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo cierro Y cuando lo instaléis Veréis que tendréis estas aplicaciones Y que Tical es una aplicación muy potente Que hace muchísimas cosas Si la ejecutáis sin ningún parámetro Aparece toda una lista de cosas que puede hacer ¿Vale? Por ejemplo, extraer el contenido de un fichero Y crear un xlib Juntar xlib Traducir archivos Consultando memoria de traducción O otros sistemas de traducción automática Y también se pueden indexar los memoria de traducción Después hacer consultas, etc. Entonces, es muy cómodo Línea de comandos Tienes que estar acostumbrado Si no, Rainbow Nos proporcionará prácticamente todas estas funcionalidades En un entorno gráfico Quizá más fácil o más intuitivo de utilizar ¿De acuerdo? Hasta aquí la introducción Porque ya en esta misma práctica 6 Vamos a utilizar cosas concretas de las aplicaciones Y más adelante en la misma práctica Veréis la explicación explicada en texto Y también algún vídeo para que veáis casos concretos Estas aplicaciones son de una utilidad muy grande Tenerlas siempre en cuenta Porque es un complemento ideal A cualquier herramienta de traducción asistida Ya sea Omega-T Y muy especialmente Omega-T Porque también, igual que Ocapi De software libre Omega-T también lo es Entonces, incluso tiene funcionalidades Diseñadas específicamente por Omega-T Como también veremos ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya resultado útil Como introducción Luego veremos más en concreto Otras funcionalidades Venga, hasta ahora